Hola ¿Hablas de español? Sí, estoy hablando de español Ah, pues sí, pero es que pronto solo sabes algunas palabras Ah, sí, algunas palabras nada más Con esto podría conquistar toda la tina, ¿sí o no? ¿De Colombia? Sí ¿Cómo saludan en Colombia? Hola Hola, ¿cómo estás? Así nada más, porque cuando yo fui a Colombia en la calle Me saludaba Hola, amorcito No, eso es como Por cariño, para tener un poquito más de confianza Cariño cuesta ahí, me pedía dinero Pues es que en un restaurante Hola, amor, ¿qué vas a pedir? Pero es como pequeña confianza No te digo en parquilleras Te lleves una buena imagen de las personas del país Sí, ellas me llevaron buena imagen de Colombia Y también me querían llevar a un lugar Mira, la inocencia Yo las cogí a la primera ¿Qué son ellas? Chimbo Es que mira, una cosa curiosa que es Yo aprendí español Cuando se encuentran, primera vez Tienen que decir Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? O ¿cómo te llamas? Algo así, ¿no? Pero en la calle Y un chico A ella Ha dicho ¿Cuánto cuesta? Aquí en Corea existe esa cosa Pero un poco está escondido No sirve Cuando vayamos allá te decimos Y nos los presentes Échenle ese lobo Échenle ese lobo Yo solo digo Lo que pasa Tiene que asimilar El ambiente en el que se encuentra Por eso los colombianos quieren Ayudarme para adoptar Oh, ve acá Te ayudo Y eso me gustó mucho Ahí está lo que está abrazando Eso me gusta O sea, así conozcas a una persona nueva Uno se saluda así de vez Pero no con las personas mayores Eso ya es como respeto Y es como que Ah, buenas tardes Entonces no me vas a abrazar Yo soy mayor Eso, eso Así No, pero es que ya estamos entrando en confianza Y ya somos amigos Muy bien Es que cuando yo fui a Colombia La gente que me encuentra Brumeaba mucho Eso me gustó Sí Aquí en Corea no brumeamos mucho Todos denunciamos Ahí no, ahí no pasa esa cosa También es cuestión de confianza O más que todo Como de personas de nuestra edad Pues no importa Pero tu edad Pero él se entiende Es que yo soy muy confianzuda Entonces pues no importa Si no le molestan los bromas Pues te bromea Y ya Que en Corea es muy difícil Conversar con ese tema Como un tabú Pues Sí, sí Hay muchos tabú aquí Tienen que cuidar con la boca No tienen flow No tienen sabor No tienen sabor No tenemos sabor No tenemos rolas Y tenemos flow Por eso Cuando me fui a Colombia Yo me sentía libre ¿Sabes? Ay, ellos son Locos Yo te bailo Los bailes de acá Son como para Bailarlos como pegadito Sí, estaba muy pegado Ella me siente ¿No? O sea Se pegan para chequear Puede ser Puede ser Puede ser ¿Y ustedes? También Ah, muy bien Tú eres de Corea Sí, yo soy de Corea ¿De qué parte? De parte norte No, sur Sur Seúl capital También vivo en capital Oh, wow ¿Por qué se sorprende? ¿Sabes un poco de Corea del Norte? Lo común que es del conflicto Pero pues Muy poquito Ah, yo tampoco No sé Por eso te pregunté Nadie sabe de Corea del Norte Hasta ellos no saben ¿Qué? ¿Ustedes conocen Corea también? No hemos ido Pero queremos ir ¿Sí? ¿Qué quieres ver aquí? Quiero ir al puente Bampo ¿Cómo? El puente Bampo ¿Por qué? Porque me parece que es muy bonito Esto no es para turismo ¿No? Nunca he escuchado una extranjera que dice Quiero ver Bampo Es que es A veces Como así me siento En Bogotá Habrá muchas autopistas O edificios Como que Oh, yo quiero ver una autopista Así me siento ¿Entiendes? O sea, esto no es un lugar turista Pero para ti puede ser Es muy bonito O sea, ir a la noche Y ver esa luz Es lindo ¿Qué? ¿Un coreano? También Y se puede Mira Soy latina Ufff Ufff Como así que estoy metido con este Ufff Pero ya sabe Nos presenta a los coreanitos ¿Alguna vez ha salido un coreano? No Por acá no hay Milagro si uno se encuentra un asiático No, mira Ahí estará un chino Y a él Llama Kim Ahí él es coreano Entonces Un día se encontró un japonés El japonés está valiendo Aunque no vea aquí esta parte Los ojos dicen mucho La altura también Es que Dios mío Ah, altura es importante Para nosotros sí ¿Cuánto alto tiene que ser un hombre? 75 75 ¿Es alto ahí? Sí Sí son altos Oh, guau Estás alto O sea, altura es más importante Y luego La sonrisa A mí no me gusta A mí sí Creo que lo menos importante Es la nariz Pero nariz Representa el tamaño de otro No Pues no se sabe Hay que ver Sí, sí, sí Toca conocer Y ir probando a ver si es verdad o mentira ¿Cuál es más importante? ¿Crueso o altura? Ay, es que eso es por gusto ¿Cuál es tu gusto? ¿Cuál es tu gusto? Oh, muchas gracias por responder así En serio Gracias, doctora de sexo No, amigo Mira, no nos vamos a mentir Yo no sé nada de eso ¿Sin experiencia era? ¿Sin experiencia? Pero sí Entonces era novela ¿Cuántos años tiene? En Colombia tiene que cumplir 18 años Para ser adulta Sí Hace 16 años cumplí adulto ¿Cuántos años tengo yo? Matemática Ah, 18 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 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 20